Música Nos encontramos en Córdoba, una ciudad mágica, milenaria y llena de misterios. Música Fundada en el año 169 a.C., Córdoba fue capital de la provincia romana, España Ulterior Bética. Siglos más tarde, con la invasión árabe a la península, se transformó en la capital del Emirato Independiente y Califato Omeya de Occidente, transformándose en una de las ciudades más cultas de Europa y una de las más grandes del mundo. Música Aquí convivieron en perfecta armonía judíos, musulmanes y cristianos. Pero, sin lugar a dudas, lo que más impresiona de esta ciudad es la mezquita catedral, como síntesis cultural y como uno de los más excepcionales monumentos del mundo. Música La torre tenía la función de alminar, es decir, hacer el llamado a la oración a los feligreses. Música Resulta inevitable quedarse hipnotizado con el bosque de columnas sobre la que se levanta la mezquita de Córdoba. Más allá de la belleza que desprende este laberinto de mármol, jaspe y granito, algunas de sus columnas ocultan sus propias leyendas. Música Hay una en particular que tiene tallada una cruz y las que parecen señales de haber existido en ella una cadena. Cuenta la leyenda que en esta columna estuvo encadenado un cautivo cristiano, que hizo resistencia contra el aumento del islam en la sociedad cordobesa. Varios cristianos entraron en la gran mezquita y condenaron el islam, provocando intencionadamente su propio martirio. Uno de ellos, como era demasiado joven, en vez de matarlo, lo ataron a una columna para que se convirtiera en islam. El joven permaneció mucho tiempo esclavizado y atado con gruesas cadenas a la fría columna de mármol. Sin embargo, pacientemente, día tras día, talló con su uña una cruz, como símbolo de su fe cristiana, la cual puede verse todavía a día de hoy. Música 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 Música